Una pregunta Escúchame ¿Por qué tengo un regalo? Escúchame, abre un regalo Esto... ¿Aguanta un segundo? Ha llegado el momento Bro, tenemos que ir a matar a alguien así, tío Estoy flipando, tío Estoy flipando muy fuerte, tío Es que yo veo eso y lo último que hago es dispararte Te lo digo en serio Mírame, mírame desde lejos, ya verás ¡Fuera! Eliminado Está la bala Muerto, es un conejo Arriba, en la ventana Eliminado también Fuera Está el toque Muerto No tenía nada, tío Hace un farol, hacía un farol Vale, le he quitado todo el escudo Voy pa' allá, voy pa' allá Vale, lo he eliminado Sí, mira, ahí dentro Ahí sale Uno muerto Y el otro está dentro ¡Pam! Muertos Ambos muertos Estaba esperando el tiro perfecto, tío Mira, mira, ahí arriba Le doy, le doy Dado 21 blanco Por favor Por favor, que acaba de pasar Imagínate desde su cámara, por favor Imagínatelo Durante un segundo, tío Durante un puto segundo Imagínate desde esa cámara lo que acaba de pasar Lo tengo delante al tío Le he quitado todo el escudo Bueno, no, le he quitado 60 Espérate, tengo la misma estrategia La puedo volver a hacer, Alex Dispárale, espárale Le veo Haz un dos Vale, no que haga uno Y ahora al otro ya sabes lo que hacerle Ponla a bailar, por favor Ponla a bailar A esa voy, tío A esa voy, tío Estoy viniendo muy rápido a por ello ¡Vamos! Ahí está Sí, está bailando ¡Epa! ¡Soldado! No me lo puedo creer Lo que está pasando en esta partida, tío Qué tontos son, tío Detrás Por detrás Y es que la gente, tío Que se pone de acuerdo para atacarnos, tío Es en plan bro ¿Muerto? Buena ¿Ambos muertos? Buena ¿Me disparan los otros y no tengo más? ¿No tenemos vida? Es que nadie tiene vida, tío No, tío Ahora sí que muere Ahora sí que muere Ahora sí que muere ¿Por qué le mato a yo? ¿A quién muerto uno? ¡Wow! ¡Wow! ¡El arco! Acabo de morir ¡Ah! ¡No! ¡Me ha matado otro! ¡Otro pavo que llega de la nada! ¡Otro pavo que llega de la nada! ¡Un jodido lagarto, tío! ¡Ah, sí, sí, nena! Empezamos la partida con una minigun ¡Let's go, nena! ¡Vida izquierda, vida izquierda! Repito Vale, los veo Se van a cagar Se creen que no tengo una minigun Mira, el de arriba ya, afuera Y el de abajo, pues se va a quedarse en avión ¿Eso os pasa? ¿Sabéis por qué os pasa? Os lo voy a decir ¡Por meteros con quien no debéis! ¡Dale caña! Vamos a romper el avión Vale, le he dado 18 ¡Sí, señor! ¡Mete pa'l follón! ¡Vete pa'l follón! ¡Que se van a cagar! ¿Dónde, dónde? Otro cofre dorado, ¿eh? Otro cofre dorado Vale, pida vida, pida, 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 pida Pida, pida Bueno, no le jodas porque el movimiento es complicado, ¿eh? Aquí, dorado, dorado Tengo diguel, ¿eh? Tengo diguel Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, es que Sí, sí, sí Pero vamos a ponerlo, vamos a ponerlo Si quieres jugar, vamos a jugar ¡Vamos a por ellos, nena! ¡Let's go! ¡Uno fuera! ¡Mira! ¡Bruh, se están en la mierda! Tiene minigun, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡A los hosteles! ¡Te los has cargado tú! ¡Nice, nice, nice! ¡Mira, mira, mira esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Han chocado, han chocado, han chocado! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Acércate, acércate! ¡Gatá, gata, 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 gata! ¡El de abajo! ¡Aaaaaaah! ¡Apunta! ¡Mierda, espérate! ¡No, ha cogido vida! ¡Pero, le mata a ellos, le mata a ellos! ¡Uno muerto! ¡No lo pena! ¡Ponte, ponte, ponte delante suyo! ¡Vamos! ¡Bueno, uno muerto! ¡Y el otro 75! ¡Y... ¡Woo! ¡Let's go! ¡¿Con quién se han metido?! ¡Hostia! ¡Pero ese! ¿Quién era ese? ¡El pescado! ¡Le doy! ¡Le doy, le doy el aire! ¡Va, va, va, se pone, se pone! ¡Va, va, se pone, se pone! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Por vida! Vale, voy a darle a estos ¡Dado, 50! ¡Le doy el aire! ¡Imposible, imposible! ¡Está muy lejos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es que se han metido con unas bananas y no deben hacerlo, eh! ¡No deben hacerlo! ¡Mira este! ¡Mira esto muy bien! ¡Y detrás son estos! ¿En detrás? ¡No, no, no! ¡Sí, pero no quieren pelear! ¡Sí, sí, quieren, sí, quieren! ¡Quieren pelea! ¡Sí, quieren, sí, quieren! ¡Sí, quieren! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Y el piloto? El piloto también se viene a la mierda, eh? El piloto ya no está ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ah, espérate que vuelve a pilotar, no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Tiene aviones! ¿Le mato otra vez o qué? ¡Venga! ¡Otra arriba, eh! ¡Otra arriba! ¡Que vengan, tío! ¿Tienes misiles? ¡50! ¡Balag! 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 ¡Pero yo le he dado, yo le he dado! ¡Bro! ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Siguiente avión! ¡Mira, mira, mira cómo vuelas, amigo! El piloto está muerto Tío, 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 tío ¡Eh, detrás, detrás, detrás! ¡Estos no se han peleado! ¡Estos no se han peleado! ¡Me cargo a uno! ¡Una muerto! ¡Ambos muertos! ¡No! ¡Te has puesto perfecto! ¿Qué pasa? ¡Alex! ¡Alex! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Chaval! ¡Bro! ¡Has sido un momento de... ¡Nos vamos a la mierda, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira dónde vamos! ¡Sí, sí, vamos a regenerar algo! Vale, tengo pocas balas, ¿eh? Necesito también... ¡Uh, vaya torta! Te gusta la vida, ¿eh? Sí, 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 sí Mira, 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 mira Lo voy a dar, lo voy a dar ¿Te cargo? Es que... No, ya no le puedo dar desde ahí Vale, necesito que pases... No, lo que necesito sobre todo es un cofre, ¿eh? Vida detrás, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Derecha Cuidado con la zona Por favor, coge la vida ya, ¿eh? Si no, es que vamos a ir a este avión No, no, no No, no, vale, vale No, no, los enfrente, los enfrente ¡Los mato! ¡Han chocado! ¡Han chocado, han chocado! Pero lo han cogido No, no lo han cogido ¡Baja, baja, baja! ¡Vamoss! Vale, coge un cofre rápido Porque no tengo balas Tengo dos balas, pero... Bueno, mira, mira Ese cofre, ese cofre legendario no enfrenta Vale, vale, vale Pero estoy yo ¡Durrraaa! ¡Durrraaa! ¡Le han cogido, tío! ¡Le han cogido para nada Porque los voy a matar Muertos ¿De quién es este avión, tío? ¿Y este? ¿Pero este tío que hace aquí? ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? Llevo 20 kills No, 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 levanta, levanta el vuelo, levanta el vuelo Lo levantas, lo levantas Está muerto, está muerto, está la bala Dale la bala Es que está la bala, necesito... Vale, ya está Este toca pelotas, ¿no? Tenemos un problema, no tenemos balas Cuidado Vale, vale, vale No, no tengo munición aún No me ha dado Vale, estamos en la mierda, ¿eh? Hemos perdido este avión, hemos perdido este avión No pasa nada, no pasa nada 22 kills 22 kills Que vengan Mira, mira, un cofre, un cofre, un cofre dorado Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo ¡No! Venga, venga, venga Tengo que disparar, tengo que disparar No, 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 no lo reventan Una vida y dos vidas Venga, venga, venga Buena, buena, buena Es que mira que dispara Mira esto Mira el de arriba, mira el de arriba Uy La temprana, 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 temprana Cuarto ¿Le estoy disparando cohetes? Vamos Venga Keep it going Derecha, derecha, derecha Es que no sé girar derecha, espérate Es que es una mierda todo esto Vale, vale, vale Vale, te viene de aquí Les he dado, les he dado De esos tontos de que van ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Cogemos vida La cogemos Vaya, tarde que nos han hecho esto, sale Vale, tarde que nos han hecho ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo? Nos han destrozado el avión en un segundo Pero que estábamos full vida, eh Estábamos full vida Vale, vale Vamos a ver Es que, es que Es que Chupale, chupale, chupale Ahí está, ahí está Bro, se dio la bala Estamos jodidos, ¿sabéis? No, esto no es vida Ah, vale, vale Eso es Rápido, rápido Cógela ya Cógela, cógela, cógela Cógela Vale, levanta el vuelo ¡No! ¡Ánex! Vale, vale, vale Vale, vale Uy, espera, que me he cojonado Perdona, perdona Perdona por anunciar en ti ¡Enchufales a estos! ¡No! ¡No! ¡Fuera uno! Por favor, voy a buscar vida ya ¡Vamos por vida, aquí, mira, aquí, mira! ¡No, no! ¡Cógela! ¡Sí! ¡Enchufales, enchufales! Le remantamos al avión Le remantamos al avión No tengo balas ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Que vuelvan! ¡Ojo! No, eso no nos da nada Bueno, balas, balas, balas Cuidado Vamos, vamos Espera, le voy a dar con la diga ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Venga, tío, a chuparla Te veo aquí muy motivado con la minigun, ¿eh? ¡Te veo muy motivado con la minigun! ¿Y esta, y esta, y esta canción de... ¿De Connor? Hacía mucho tiempo que no me hacía 30 kills Sí, te lo digo ¡Ah! Gracias por ver el video.